Reemaite a tu coctintag hoj fariseoka Jesús ta waxiarkan paywan mikonampach. Chaime Jesús ka Wasiman haikus pa mikkohtiaikurkan. Mikonampach Jesús ka mana makinta maillikogtintag fariseoka musparkan. Chaime Señor Jesús ka paitanerkan. Kaan kunaka fariseokuna basutapas platutapas pataliantan maylinkichis. Son coikichistak ichak a suakuiwan mana alin ruwaiwan junta kasiang. Mana yueñiokuna, Dioska manacho patantapas ukuntapas ruwalyarkantak. Asuampas kapochnikichis manta, wakchakunaman coikujichis. Chai hinapen kankunapaxka liu imapas limpio kanka. Aikankunamanta fariseokuna, yerbabuena manta, rudamanta, liapa yuyukunamantawangme diezmota koshankichis. Ichaka manang runakunapax janintacho ruwankichis. Mana liatak diostapas munakun kichichicho. Chai kunataka ruwanaikichispunen karkan diezmokoytapas mana kongkaspa. Aikankunamanta fariseokuna, senagugakunapen alinkak, tianakunaliapitiyeita munankichis. Plasakunapipas napayikunatang munankichis. Aikankunamanta, manari kurek ayap ampanakuna hinankankichis. Runakunang mana yajaspa ayap ampaskapatanta purinko. Nispa. Chai mikamachiku isimita yajachakunamanta kuknim paitanerkan. Yajachiko, chaitan nispakan yokai kutapas amishawankikung. Nispa. Chai mikisus kanirkan. Aikankunamantapas kamachiku isimita yajachikuna. Liasak epikunatan runakunaman kipichinkichis. Kankunatak ichakamana hokde duliaikichiswampas. Chai ekikunata yanapaikun kichichicho. Aikankunamanta. Nyaupataitaikichis kunan profetakunata wanyuchirkanku. Kankunatak jayip ampaskakuna patapi yuyarina saivata ruankichis. Chai hinaka. Kankunan nyaupataitaikichis paruas kankunata yajachkunapas aliimi. Nihkunapas kankichis. Pai kunaka wanyuchirkankupunin. Kankunatak ichaka ayankup ampaskak patapi yuyarina saivata ruankichis. Chai reikun dios kaya jainin pinirkan. Profetakunatapas, apostolkunatapas, paikunamanka kachasahmi. Wa kininkutan wanyuchinkaku. Wa kininkutatak katika jankaku. Nispa. Kai pacha kamaskamanta pachan. Lya palyan profetakuna wanyuchiska kaskamanta. Kai timpurunakuna manuchaska kankha. Avelta wanyuchiskanku manta pacha. Sakariasta wanyuchiskanku kama. Sakariasta dios yupaychanan wase altar kailiapi wanyuchirkanku. Avelta wanyuchiska kankhichis. Avelta wanyuchiska kankhichis. Kankunatak dios mante yache ilyabitan hapikapunkichis. Kankunatikikikichispas manan haikunkichischo. Haiku shakkunatapas harkankhichismi. Nispa. Chaimanta jesus lioksegtintak kamachiku isimita yache chakkunaka fariseokunapyo an sinchita paypag piñakapur kanku. Ima emanamantatak tapupayarkanku. Ima pipas pantaktenka chaimantumpaya payta juchachanankupaj.